El Club América informó que este mes van a darle a sus jugadores de la sub-20 y sub-17 cursos de capacitación en materia de perspectiva de género, situación de violencia contra las mujeres y uso adecuado de redes sociales. Estos cursos, informan, los darán expertas de la Comisión Nacional para prevenir la violencia contra las mujeres. El Club América, además, dijo que será la Federación Mexicana de Fútbol la que decida si habrá sanciones contra estos jugadores.